Un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, sea un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Papía, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo. Y ahí, juntitos los dos, sentítate Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, que ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo. Y ahí, juntitos los dos, sentítate Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, que ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, oye.